Salve Argentina, bandera azul y blanca Girón del cielo en donde impera el sol Tú la más noble, la más gloriosa y santa El firmamento su color te dio El firmamento su color te dio El firmamento su color te dio Yo te saludo, bandera de mi patria Sublime enseña de libertad y honor Jurando amarte como así defenderte Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón ¡Gracias!